En medio de la crisis del coronavirus que ha puesto en dificultades al gobierno de los Estados Unidos, el senador Mark Meadow presentará hoy su renuncia para iniciar el martes como jefe de gabinete de Donald Trump. Meadow, senador por California del Norte, ha acompañado el equipo de la presidencia durante los últimos días sin un nombramiento oficial y será el cuarto jefe de gabinete de la presidencia desde enero de 2017. El 6 de marzo, el presidente Donald Trump comunicó el cambio en su gabinete por parte de Mick Mulvaney, que ocupaba el cargo, será enviado especial a Irlanda del Norte. Mulvaney no pudo sostener una buena relación con Trump. Fue el jefe de gabinete durante el proceso de juicio político que incluye las discusiones en la Cámara de Representantes y entre los senadores, uno de los periodos más tensos durante la presidencia. Meadow ha demostrado ser un seguidor y defensor de Trump durante los procesos políticos que ha enfrentado, pero iniciará gestiones en medio de una nueva crisis que abarca la salud pública y la economía. Hasta el momento, Estados Unidos tiene 148 casos positivos de coronavirus y aproximadamente 2.800 víctimas mortales.